Lo que tiene que hacer el discípulo, pues empaparse de Cristo. ¿Qué es empaparse de Cristo? Es entrar en esa relación íntima, en esa relación personal con Jesús. Es lo que deseamos hacer. Encontrarme con Él, pero conocerlo a Él, conocer quién es Jesús. Qué es lo que quiere, cómo vive, cómo vivió, qué es lo que hace, qué es lo que hizo. Pero también, lo siento, es preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿qué es Cristo para mí? ¿Qué es Cristo en mi propia vida, en mi propia historia personal? ¿Qué sentido tiene Dios en esta vida que estoy llevando? ¿Lo tengo en cuenta o me pasa por un costado? O sea, eso es lo que tengo yo, lo siento, que descubrir. Y cuando yo lo descubro, pues mi función es la de extender al reino. Es la de ser otro Cristo en medio del mundo, en medio de la sociedad. Es la de llevar el anuncio. Es la de llevar el Evangelio a los hermanos. Porque como siempre decimos, yo tengo el derecho de salvarme. Pero mis hermanos también tienen el mismo derecho que yo. Entonces, yo, ¿qué hago? Mi obligación es llevarle la palabra para que ellos se conviertan. Y para que ellos crean. Y creyendo, encuentren la salvación. Su vida se transforma. Luego tenemos hoy un ejemplo, ¿no es cierto?, con Santa Rita. Santa Rita, una mujer, ¿cierto?, que creyó. Una mujer que le abrió el corazón a Dios. Que se dejó inundar por la presencia de Dios. Una mujer de fe. Que hizo su camino, hizo de su vida una entrega constante al Señor. Pero esa entrega constante al Señor la hizo sus hermanos. Ella sí oraba, ella leía la palabra de Dios. Pero a esa oración la hizo vida. A esa palabra de Dios la hizo vida. A esa entrega la hizo vida. Se entregó por cada uno de los de sus hermanos. Conociéndolo, no es conociéndolo. Por eso es que ella es patrona, ¿no es cierto?, de las causas imposibles. De las causas difíciles. Esas causas, ¿no es cierto?, que por ahí nosotros no logramos ver la salida. No logramos ver la solución. Ella, con su intercesión, lo que hace, ¿no es cierto?, es mostrarnos el camino. Intercede ante Dios, para que nosotros encontremos el camino que lleva a la felicidad. Muchos, todos los que estamos acá, necesitamos un cierto desintercesión. Y es por eso que Dios la deja a ella como intercesora. La pone a ella como intercesora de nuestra vida. Para que logremos, por mediación de ella, unirnos más a la presencia de Dios. No sirve de nada el hecho de confiar en un pedido. Después del pedido viene mi compromiso. ¿Yo qué hago para estar cada día más cerca de Dios?